Como siempre esta noche estás espectacular La gente se gira al verte pasar Te vistes para mí y siempre sabes acertar Tacones, vestiditos, tú sabes lo que me va Curzamos las miradas, chispas vuelven a saltar Mi corazón está en llamas y el tuyo estará igual Buscamos un rincón, no podemos esperar Será un anticipo de lo que más tarde vendrá Araña a mi espalda mientras te oigo gritar Olvídalo todo, el mañana ya vendrá Araña a mi espalda mientras te oigo gritar Tierra los ojos y déjate llevar Olvídalo de más Tengamos paciencia, la fiesta pronto acabará Me iré con todos pero tú me esperará Me iré con todos pero tú me esperará Porque una vez más cuando nadie quede ya Volveré a entrar por la puerta de atrás Araña a mi espalda mientras te oigo gritar Olvídalo todo, el mañana ya vendrá Araña a mi espalda mientras te oigo gritar Tierra los ojos y déjate llevar Olvídalo de más No digas que no No digas que no No digas que no y vuelve a gritar Araña a mi espalda mientras te oigo gritar Araña a mi espalda mientras te oigo gritar Olvídalo todo, el mañana ya vendrá Araña a mi espalda mientras te oigo gritar Cierra los ojos y déjate llevar Olvida lo demás, olvida lo demás